¡Palo de tres! ¡Uno, dos, seis! ¡Mierda! ¡Mineradores designados y destruya a los enemigos antes de que alcancen los suyos! Cuanto más grande sea el esbirro, más puntos ganarás por matarlo. El primer equipo que consiga 500 puntos obtendrá la victoria. ¡Nosotros serán aniquilados! Pateando culos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Esbirros aliados desplegados! ¡Este es un buen día para no estirar la pata! ¡Bomba la! ¡Bomba la! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah! Aquí viene el Pum. La muerte térmica del universo. 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 El universo. ¡Blanco caído! Minrek está encantado con nuestros enemigos. Sus altares se están reubicando. ¡Vamos allá! Calificación en combate de insuficiente, 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 insuficiente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esbirro gigante desplegado. Conducidlo hasta nuestro altar. El enemigo ha generado un esbirro gigante. ¡Paradlo! Un esbirro hostil gigantesco se dirige al altar enemigo. ¡A ver! ¡Banco de sangre! ¡Oh! ¡Buena colega! ¡Activando capa turbomolona! ¡Baradlo! ¡Puple! 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 ¡Suscríbete! ¡Lamas del Renacer! ¡No podéis huir! ¡Madre mía! ¡Estoy que muerto! ¡Las gracias por un campeón! ¡Enseguida te pongo tu medalla! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No puedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Le daboat enоar! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No puedo. ¡Gracias! Nos aproximamos al aplacamiento máximo. Mantened el ritmo. Ofensiva. Solo quedan dos enemigos. Solo queda un enemigo. También tienes que cargártelo. ¡Gracias! 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 El enemigo ha generado un espirro gigante. ¡Paradlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajudadme un respirador! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora creo en mí! ¡Eso hace que esto sea distinto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ofensiva! ¡Fuerzas enemigas al 40%! ¡Ofensiva! ¡Fuerzas enemigas al 40%! 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 Gracias por ver el video.